¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas? Cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. La Universidad Nacional Arturo Jauretche es muy importante que esté situada acá en Florencio Varela, donde para estudiar tenías que irte o a La Plata o a Capital. Y de hecho el 80% más o menos de los estudiantes que estudian acá son de Varela, de Quilmes o de Bracetti. Una de las características que tenemos los estudiantes de Florencio Varela es que además de estudiar trabajamos por una necesidad que surge en las familias. Cuando llegué a la universidad tuve la posibilidad de conseguir una beca y al tiempo pude conseguir un trabajo. Yo soy becada por un programa nacional que es Becas Bicentenario y lo pude sostener por un hecho de que fui aprobando las materias y me fue dando el promedio. Mis papás se pusieron muy felices cuando les dije que iba a estudiar ingeniería. Mis viejos nunca estudiaron en una universidad, terminaron el secundario de grandes de hecho. Ellos creo que están más orgullosos que yo, me lo demuestran día a día. Hoy en día en el barrio todos los vecinos van, los felicitan, los felicitan, los felicitan y ellos están la verdad que muy orgullosos. En la Universidad Nacional Arturo Jauretche hay miles de historias como la de Sonia, Nahuel y María que todos los días con su esfuerzo refutan a la gobernadora Vidal. En la UNAJ estudian 20.767 alumnos regulares. El 79% de los estudiantes es primera generación de universitarios en su familia. Hay 1.324 graduados. El 44% de los estudiantes de la UNAJ trabaja y estudia. Se registraron 9.115 solicitudes de becas. 13.870 estudiantes accedieron al boleto estudiantil. Sí, gobernadora Vidal, es justo que la provincia esté llena de universidades públicas. El acceso a la educación superior, pública y de calidad, es nuestro derecho y el deber del Estado es garantizarlo. En la UNAJ vamos a defenderlo. Los que estamos en la universidad, Universidades del Conurbano, UNAJ. Es justo llenar de universidades, somos primera generación.